Muy buenos días amigos, qué bueno verlos de nuevo, soy Zoe Torres, su coach de Vida Holística y bueno ya van aprendiendo que aquí hablamos de las opciones. Nuestros expertos nos hablan de cómo podemos lograr esa vida de cuerpo, mente y ser esa conexión mayor, esa alegría que podemos todos disfrutar y también esa salud. Pero bueno, es difícil cuando estamos pasando por algún tipo de problema, especialmente cuando un ser querido o nosotros mismos tenemos una adicción. Por eso quise hablar con el experto de Haas, él es Jesse Tejeda. Bienvenido Jesse. Gracias Zoe por tenerme aquí esta mañana. Siempre un placer hablar con los expertos allá de esa gran organización que ustedes, bueno ayudan a tantas personas aquí en Chicago. Háblame un poquitico sobre el por qué no hay más latinos visitando a Haas y recibiendo ayuda para este tipo de problemas. Sí, claro, son muchas razones, pero la número una razón es la vergüenza. Muchas familias tienen vergüenza por lo que está pasando en la casa. Otra razón que no vemos muchos hispanos buscando ayuda es por miedo. Miedo de que van a tener consecuencias con legal o consecuencias con el gobierno. Pero la mayoría de la razón que vemos es a veces no saben dónde están esos servicios. No saben que los servicios existen, que existen, que hay información. Y que también cuando dices que tienen miedo de que vayan a reportar a las autoridades porque están indocumentados, ustedes no reportan, ustedes no necesitan seguro social ni ningún tipo de información. No ocupamos, no más ocupamos el nombre donde viven y si van a recibir ayuda financiera, a veces ocupamos talones de cheques y están trabajando, pero no ocupamos seguro de seguro social. Bueno, y hablando de eso de que tenemos la pena, de decir, bueno, en nuestra casa hay un problema. ¿Cómo podemos ayudar a ese ser querido si es que hay ese tipo de situación? ¿La familia puede ir y visitarlos a ustedes separado a la persona? Para contestar tu pregunta, sí, pueden venir a la agencia a verse con un consejero, a recibir información y a recibir consejos a cómo pueden platicar con la familia acerca del problema. Entonces, ustedes están ahí para ayudar. Todo tipo de adicción, sea alcoholismo, drogadicción, también algún tipo de abuso, si ha habido algún tipo de violencia doméstica en la casa. Todas esas situaciones ustedes pueden ayudar. Sí, el abuso, la adicción de drogas y alcoholismo. También ayudamos a familias que han tenido problemas con violencia doméstica y han tenido problemas con DUI. Podemos ayudar todos esos problemas. Entonces, ustedes están ahí como el apoyo de la familia y ayudan también con asistencia financiera, como me dijiste. Sí, 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 tenemos ahí ayuda financiera. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jessy. Me gustaría seguirte invitando porque creo que estos son temas que necesitamos todos informarnos más. Claro, claro, claro. Gracias. Y bueno, amigos, ya saben, hay una opción para que puedan vivir una vida mejor. Yo sé que uno sufre mucho cuando hay algún tipo de adicción o cuando alguien que uno quiere está adicto a algo. Así que no dejen de llamar a los expertos en Haas. Y también vamos a entonces cambiar esos entornos en nuestra familia cuando uno es el ejemplo. El que está mirando hoy y ya está practicando la afirmación sabe de lo que estoy hablando. Si nunca la has hecho, empieza hoy y verás cómo esos patrones empiezan a cambiar. Dice así, yo soy un ser abundante. Confío que todo lo que necesito llegará a mí en el momento y lugar adecuado. Los quiero mucho y los veo mañana. Bye, bye. Despierta con Soy fue presentado por Seguros Magnum, el nombre más poderoso en seguros.